... Seguimos hablando por supuesto de, bueno, esta tragedia o la información que nos convocaba el fin de semana para hablar un poco del hallazgo del cuerpo sin vida de Jorjito Ríos. Secuestrado en zona de Concepción, sin embargo, él, su familia, viven en el Alto Paraná, en Ciudad del Este y vamos en vivo hasta la señal de Joel López, donde, bueno, está frente mismo a la residencia, entiendo Joel, continúa velando el cuerpo de este joven. Buenos días. Mariano, ¿qué tal? Buen día. Una manera de decir, Violeta, un abrazo. Nos encontramos frente a un salón velatorio donde está siendo velado el cuerpo de Jorge Ríos. Cerca de las 21 llegaba ayer en este punto. Me encuentro con el tío, un momento bastante triste. Estamos acompañando desde el primer momento y seguimos acompañando a la familia. Don Carlos, nuestro sentido pésame por parte de nuestro equipo de trabajo. No pudimos traerle a Jorge con vida, decías ayer, y hoy estamos aquí velando su cuerpo. Y así es, lastimosamente hoy estamos aquí velando su cuerpo, esperando unas horas para dejarle aquí en lo que va a ser su eterna morada. Y nada, lastimosamente no le pudimos cumplir de traerle, ¿verdad? Se hizo todo lo posible. Se hizo todo lo posible. La familia hizo todo lo posible, todo lo que estaba dentro de sus posibilidades. Consiguió reunir el montante que esta gente pedía, pero lastimosamente no se dieron las condiciones para poder cumplir con ello, ¿verdad? Y esta gente, de alguna manera, prefirió matarle a Jorgito que indicarnos dónde pagarles. Don Carlos, ¿qué hora va a ser el sepelio? Estimo que entre las 10 y las 11 de la mañana. Exactamente no tengo todavía, pero entre las 10 y las 11 de la mañana. Bueno, formando parte de esta larga lista de víctimas de estos criminales, ¿cuál sería el mensaje para las autoridades que están trabajando en búsqueda de estos criminales que se han dueñado de la zona norte? Bueno, y nada, yo les decía y vengo sosteniendo, siempre hablamos de que se tiene que hacer justicia, y se tiene que hacer justicia, y se tiene que hacer justicia para Jorgito ahora, para esa gente que están retenidas también, para las personas que lastimosamente quedaron por el camino también, y para todos nosotros, tiene que haber justicia para vos, para mí, para todos, ¿verdad? Y ese, aquel que de alguna manera quiso ser autoridad, quiso tener un cargo, quiso estar al frente de una institución, tiene que ponerse las pilas y tratar de hacer lo que a ellos le compete, ¿verdad? Porque si no, ¿dónde vamos a ir a parar? Entonces, el mensaje es ese, estamos en manos de un grupo criminal que nos tiene en su sobra, y yo creo que es hora de que alguien haga algo, ¿verdad? Es momento de frenar, porque ¿cuántos Jorgitos más deben morir para que se pueda frenar a esto? Y cada vez que hay, cada vez que hay una víctima, hablamos así, ¿cuántos más tienen que ser? ¿Cuántos más tienen que ser? Y hay respuestas que nosotros no tenemos la, hay preguntas que nosotros no tenemos respuesta, y hay gente que está en ciertas posiciones que tienen que buscar esa respuesta, ¿verdad? Don Carlos, agradecemos su tiempo, porque... Gracias, gracias a ustedes por darnos siempre el espacio, por difundir nuestro mensaje, por ayudarnos a tratar de alguna manera de que esto no llegue a lo que hoy tenemos, pero lastimosamente, como dije el otro día, no pudimos. Entonces, gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes. Bueno, ahí está don Carlos también, acompañando este momento, bastante difícil de la familia. Compañeros tenían la esperanza, y él me decía, yo tuve la esperanza, y por eso también hice todo lo posible para que de una u otra forma el mensaje llegue a los criminales, pero nada se pudo hacer, y acá estamos, era la palabra de don Carlos, y justamente acá estamos exigiendo, por sobre todas las cosas, acciones concretas en contra de estos criminales, es el pedido que hacen también los jóvenes de Alto Paraná y todas las familias altoparanáenses también al gobierno nacional. Así es, gracias Joel. Seguimos muy atentos nosotros, por supuesto, y recordar nada más que este mismo grupo criminal se atribuía inicialmente un ataque criminal en el norte, un atentado en una estancia, y así también se habla de que hace dos semanas atrás intentaron, y salió fallido, este intento de un secuestro también, el 12 de junio, dicen. O sea,